Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto saludarlos y que estén aquí con nosotros. Bienvenidos y la primera vez te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vas a ayudar muchísimo a que día con día sigamos creando más contenido para ti. Te vamos a ayudar a que le saques lo mejor a tus dispositivos. Hoy tenemos el Samsung Galaxy A01 y rápidamente te vamos a enseñar a realizar una captura de pantalla. Del lado derecho tenemos el botón de Power y del lado izquierdo tenemos el botón de Volumen Abajo y Volumen Arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te vas a ubicar en la pantalla que tú deseas capturar. Nosotros vamos a abrir la Play Store y vamos a capturar esta ventana de la Play Store y al mismo tiempo vas a presionar el botón de Power y el botón de Volumen Abajo. Los vas a pulsar rápidamente y los vas a soltar. Vamos a hacerlo. Si te das cuenta hay un destello en la pantalla. Eso significa que se ha capturado nuestra imagen. Vamos a confirmar que así sea. Y aquí la tenemos ya nuestra imagen en nuestro dispositivo. Ya la tenemos allí. Ya puedes editarla o hacer lo que tú quieras. Así de rápido y así de sencillo hacemos una captura de pantalla. Esperamos que este vídeo te sirva mucho. Ayúdanos por favor y compártelo en tus redes. Alguien más le va a funcionar y créeme que te lo va a agradecer. Nosotros por supuesto como siempre te vamos a agradecer. Si nos regalas un like, si te suscribes a nuestro canal y nos dejas un comentario. En la descripción del vídeo vas a encontrar más tips y trucos para el Samsung Galaxy A01. También vas a encontrar el enlace a un nuevo canal Solo Games. Un canal exclusivamente para videojuegos, tips, trucos, reseñas, sorpresas, rendimiento en algunos dispositivos y muchas cosas más. La primera sorpresa es que en cuanto lleguemos a los mil suscriptores, nosotros vamos a estar regalando 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que tú quieras. Así es que corre, suscríbete y activa las notificaciones. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!